Si llega el caso, les dices que me voy con la conciencia muy tranquila, que ni he matado, ni he robado, ni he hecho mal a nadie, se lo puedes decir muy fuerte y muy claro. Para reconocer a los habitantes de San Sebastián de los Reyes que sufrieron las consecuencias del golpe militar y posterior dictadura, para que se conozca su historia. Han pasado más de 75 años y la mayoría de ellos son completamente desconocidos para nosotros. Para devolver la dignidad a todas las víctimas sin excepción. Estos y otros motivos citados por los participantes llenaron el Teatro Municipal Adolfo Marsillac el pasado domingo 10 de abril en un acto para la recuperación de la memoria histórica organizado por el Ayuntamiento y la Iniciativa Ciudadana para la Recuperación de la Memoria Histórica de San Sebastián de los Reyes. Estamos de acuerdo en que esta triste página de la historia de España, por supuesto que hay que pasarla, pero para hacerlo antes hay que leerla despacio, dando a conocer la verdad sobre lo que ocurrió, siendo justos con las víctimas y con sus familias que padecieron las brutales consecuencias de los vencedores. Sabed que si nos piensan, seguiremos aún vivos, sentir que la palabra restaura la memoria como fuego que salva y nos renace. No debemos callar, dijo el poeta. Si enmudece la voz, la memoria es olvido. Con esta declaración de intenciones y los versos del poeta Manuel López Azorín, recitados por él mismo, se abría un acto en memoria y homenaje a las víctimas republicanas del municipio, que con los datos disponibles hasta el momento fueron 32 personas fusiladas y más de 100 sometidas a Consejo de Guerra Militar para una ciudad, San Sebastián de los Reyes, que en 1936 apenas tenía 1.500 habitantes. El trabajo historiográfico de una persona alumbró para sorpresa de los no avisados un listado de más de 125 nombres de represaliados, mujeres y hombres, familias prácticamente al completo que sufrieron una represión feroz, nunca enjuiciada. ¿Por qué se fusilaron republicanos de San Sebastián en Colmenar Viejo? Porque Colmenar Viejo era cabeza de partido del Partido Judicial y ahí se concentró el ejército de ocupación, como bien dijo... Así fue conociendo el público asistente esta parte de la historia de la ciudad que durante 75 años ha sido transmitida de padres a hijos en el mejor de los casos. En mi casa no se hablaba. Nada. ¿Y cuando se hablaba, los niños? Al patio. O a la calle. Mis padres no lo escondieron y nosotros no lo hemos escondido nunca porque siempre, siempre hemos estado muy orgullosos de la historia nuestra, es que es nuestra historia. Que recientemente ha sido rescatada de la tradición oral, analizada y organizada por un grupo de sociólogos e historiadores que han editado este libro, en torno al cual se han reunido los familiares de republicanos de San Sebastián de los Reyes, mientras en paralelo y gracias a muchos de ellos nacía el Movimiento Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica en el municipio, que en este acto hizo un llamamiento a toda aquella persona que tenga datos y documentos. Fotografías o cartas de sus familiares desaparecidos para que aporten copias de los mismos y conformar con todo ese material un verdadero y serio centro de documentación de la memoria histórica de San Sebastián de los Reyes. El acto estuvo salpicado de momentos muy significativos. Envidio, los nombres de las víctimas y los testimonios de algunos de sus descendientes, además de un mensaje de Marco Sana, el represaliado por el franquismo que cumplió más años de cárcel, 23. No tengáis miedo. Esa es el arma de los malvados, de las gentes sin escrúpulos que arruinaron España en su propio beneficio y para los que, desde las sombras, jaleaban un baño de sangre de destrucción de las familias, de todo lo que aún no nos hemos recuperado. Sobre el escenario, teatro a cargo del grupo de la Asociación Blas de Otero, que representó en tono de humor una de las primeras sentencias del Tribunal de Orden Público, la de Luis Pérez Lara, vecino de Sanse y presidente de la citada asociación. Se ha comprobado que Luis Pérez Lara proporcionaba a sus militantes abundantes nubes de ejemplares y publicaciones comunistas. Tales como Mundo Otero. ¡No! Nuestra bandera. ¡No! ¡Mental! ¡No! ¡Nuestra bandera! ¡No! Y otros boletines al servicio de las ilegales comisiones soprenas. ¡P-P-O-O! También hubo música en directo sobre el escenario, de fondo con Víctor Tarín al piano y rondo al violonchelo y con mensaje a cargo de Luis Felipe Barrios y Matías Ábalos. Los concejales de los cuatro grupos políticos municipales que aprobaron una moción relativa a la memoria histórica en el pleno de marzo también quisieron estar presentes y compartir la lectura pública de este compromiso municipal por el que haciendo prevalecer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se reconoce a quienes lucharon por la defensa de la libertad frente a la ilegítima autoridad franquista y se exige a todas las administraciones entre otras cosas el cumplimiento de la ley sobre la investigación de los desaparecidos y la reparación a las víctimas. Y cumplir un compromiso irreversible que se encuentra por encima de cualquier interés político siendo una deuda que aún se tiene con la historia y la memoria colectiva. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Dos poemas de Miguel Hernández recitados por Esperanza Alonso ponían el broche de oro a este acto homenaje versos que la actriz dedicó a las víctimas del franquismo a los muertos por el terrorismo indiscriminado y a los niños y niñas que tanto entonces como hoy y citó expresamente a los refugiados fueron y son víctimas de la guerra y pasan hambre. Desperté de ser niño nunca despiertes triste llevo la boca ríete siempre 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 en la cuna defendiendo la risa pluma por pluma ser de vuelo tan alto tan extendido que tu carne parece cielo cernido. como colofona este acto en recuerdo de las víctimas del franquismo en San Sebastián de los Reyes el jueves 14 de abril el ayuntamiento instalará una placa de reconocimiento en el edificio principal en cumplimiento de la moción sobre la memoria histórica aprobada en el último pleno municipal ordinario y de la ley de la memoria histórica aprobada en el año 2007 20 de abril y de la fe para ẽ